¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. En viernes, César Aldama. Buenas noches. Ya es viernes, efectivamente. Buenas noches, Erika Grote. Buenas noches a usted también, por supuesto. Bastante información, ¿no? Se supone que bajaría, pero no. Siempre se produce algo por acá. Exactamente. Ya mejor, porque ya no hay contingencia. Entonces, bueno, viernes sin contingencia y con mucha información, comenzamos. Venga, vamos a empezar. Y empezamos con esto, mire. Mire, el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, Transfobia y la Bifobia. Es una ocasión para concientizar sobre la necesidad de reivindicar la igualdad de derechos para las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Mire, según el Inegi, siete de cada diez personas LGBTTTIQ a más expresaron haber vivido o sufrido discriminación. De estas poblaciones de género diverso, las más afectadas son las mujeres trans. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que han dado seguimiento puntual a estos casos, México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans. Mire, tan solo en enero de este año se contabilizaron cinco transfeminicidios. Gracias. Gracias. Gracias.